No quiero verte ni saber de ti No quiero verte ni saber de ti No quiero verte ni saber de ti Que me amabas mucho y me decías que sí, al final de cuentas yo no soy feliz. Que me amabas mucho y me decías que sí, al final de cuentas yo no soy feliz y me decías que sí, al final de cuentas yo no soy feliz. Que me amabas mucho y me decías que sí, al final de cuentas yo no soy feliz. Que me amabas mucho y me decías que sí, al final de cuentas yo no soy feliz. ¡Gracias!